Hemos vivido una situación un tanto límite y bueno, está claro que hay que recuperar en muchos sentidos los valores que a este club le han caracterizado por mucho tiempo. Es evidente que las cosas no se han ido haciendo bien y que nos hemos encontrado en una situación compleja para todos y en ese sentido lo he vivido con mucha incertidumbre, con preocupación en muchos aspectos. Ya no solo como jugador, más incluso como osasunista que soy, pero bueno, al mismo tiempo de esa situación, también la máxima ilusión y la máxima motivación por devolver otra vez a Osasuna Primera División, porque la base de Osasuna es la afición y en ese sentido estoy tranquilo y muy confiado porque lo que nos apoya a todos es ese sentimiento que nace de toda la afición, que lo vivo por la calle y creo que el equipo y el club va a salir adelante sobre todo por eso. Un descenso supone un palo para todos, para nosotros ha sido complicado y en ese sentido solo nos queda mirar adelante y sacar lo mejor de cada uno. Para mí era una suerte tremenda y un sueño llegar al primer equipo y poder verme ahora como capitán representa para mí todo. Es un orgullo, me llena muchísimo de satisfacción, de orgullo y a la vez también, por qué no, desde luego de responsabilidad. Sé que es una responsabilidad añadida. Ya vengo de unos años aquí estando en esos papeles. He visto al vestuario con mucha ilusión, encabezado por el entrenador, por Jan, al que también conozco, y que para mí es una gran alegría también coincidir otra vez con él, ya lo hice en categorías inferiores. Y también conoce perfectamente un poco cómo se trabaja en este club, cómo es Osasuna, la cantera, y en ese sentido de su mano, de esa ilusión con la que él viene y que ha demostrado en muchísimas ocasiones, intentaremos ir todos para adelante. De partida yo creo que, ya lo han comentado un poco el presidente de la Junta Gestora, el entrenador, ya se ha hablado un poco del ascenso, y sí que creo que partimos un poco con esa ilusión desde luego y a intentar hacerlo lo mejor posible. Hombre, no nos vamos a engañar, ¿no? La Segunda División es una competición muy complicada. Y miramos un poco todos los equipos que están en Segunda División y veo 10-12 equipos, fríamente, que van a aspirar seguramente a estar entre esos dos o tres primeros para poder ascender. Por tanto, bueno, la competición va a ser muy dura. Creo que hay que dar un poco de espacio al equipo para ir formando, para, bueno, ir, es una época de cambios y, bueno, seguramente, no tiempo, porque no lo hay, pero sí un poco de que no estemos todo el día hablando de ascenso, ¿no?